un poco aquí los problemas de sonido a Tito 2 11 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bien aventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras quiero que noten ahí la palabra que estudiamos la semana pasada la palabra dice en el versículo 12 enseñándonos dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo sobria se acuerdan la semana pasada dijimos que eso significa con disciplina la diferencia entre lo que queremos decimos que amamos y lo que verdaderamente vivimos y dijimos que la diferencia entre lo que muchos decimos y lo que hacemos es la disciplina y el desafío la semana pasada es de dejar que la gracia de Dios dice la biblia nos ejercite para la piedad eso es desarrollar nuevas disciplinas continuamente para algunos leer la biblia otros tal vez en otra área de su vida pero hoy noten la segunda palabra dice la biblia que la gracia de Dios nos enseña a vivir justa justa y piadosamente noten ahí la palabra la justicia vamos a hablar hoy de cómo vivir rectamente amén pueden tomar asiento así que cuando hablamos de vivir justamente en la palabra de Dios estamos hablando de esto de vivir bien de hacer el bien de hacer el bien la buena vida le llamamos y la verdad es que hemos usado la palabra buena vida tanto que a estas alturas hemos llegado al punto de honestamente no reconocer ya lo que es así que ha perdido ya el significado una y otra vez este podríamos describir lo que es la buena vida para algunos la buena vida es el sentirse bien si me explico amén después de una buena comida dicen eso es una buena vida van a un buen restaurante en un buen sitio y dicen o eso es la buena vida tal vez van a descansarse en un resort en un hotel y dicen esta es la vida buena para otros no es sentirse bien es tal vez lucir bien verdad y si alguien este se pone tiene nuevo vestido hombres compramos un nuevo traje tal vez decimos o este este es la buena vida estoy viviendo la buena vida no tal vez para otros es lucir bien de otra manera por ejemplo cuando sé quién tienen por es que los cosméticos y las fragancias no los perfumes se venden billones de dólares todos los años porque muchos aquí pensamos que si si este estoy si tengo cierto vestido o tal vez vuelo de cierta manera de repente eso es la buena vida para otros tal vez es el tener ciertas cosas no un carro convertible en un día como este verdad en la carretera pie este al suelo amén la verdad este viento este a disfrutando del sol dice no 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 esto es la buena vida verdad y venimos hoy reconocemos que no hay nada malo en sí en esas cosas no estamos aquí diciendo eso es malo o aún insinuando que no es mal es malo aún tener ciertas bendiciones como esas pero hoy venimos y cuando hablamos de que la gracia de dios nos hace vivir justa dice la biblia una vida justa eso es una vida recta una vida buena reconocemos que hay una cualidad que es más que agradable es una cualidad moral la biblia está hablando aquí del hecho de que la palabra de dios dice que cuando una persona es salva y usted tiene la gracia de dios y la ha experimentado la gracia de dios dice la biblia produce en nosotros no sólo el deseo sino la habilidad de hacer lo que debemos la biblia dice que nos hace hacer el bien nos permite hacer lo bueno así que nos preguntamos para empezar qué es esto de vivir justamente pues la biblia dice que para empezar es ser bueno dice en gálatas 5 leímos eso la semana pasada si ustedes se acuerdan dice más el fruto del espíritu es dice amor gozo paciencia benignidad y después dice esto bondad la palabra es el bien la biblia dice que uno de los frutos de que el espíritu de dios dice le controla es que produce el bien en su vida le da dice la biblia a usted en su vida la habilidad de ser bueno pero es más que ser bueno es hacer el bien la biblia dice por ejemplo en el libro de Mikeas ok no lo busque Mikeas es uno de esos libros escondidos ahí de los profetas menores le llamamos al final del antiguo testamento verdad y si algunos lo buscan lo van a encontrar ya cuando se acabe el sermón así que no se distraiga escuche Mikeas este que escribió este libro muchos van a ver a Mikeas en el cielo y Mikeas le va a decir leíste mi libro y usted le va a decir escribiste un libro ok noten lo que dice Mikeas 6 8 escuche dice hombre él hablando de dios te da te ha declarado lo que es bueno y qué pide jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia dios dice dios dice hombre dios te ha dicho lo que es bueno dice que primordialmente en la biblia dios nos dice lo que es bueno dice es hacer justicia hacer el bien ahora la biblia dice claramente en santiago 4 17 el que sabe hacer el buen bien dice la biblia y no lo hace le es pecado hay entonces aquí una gran necesidad en nuestras vidas de que nosotros aprendamos a vivir entonces una vida por la gracia de dios así que hoy vamos a definir la vida justa la vida recta de esta manera es cuando el espíritu de dios por medio de la gracia de dios produce en mí el poder hacer la voluntad de dios es cuando el espíritu de dios por medio de la gracia de dios que él me da produce en mí la habilidad de hacer el bien o la voluntad de dios así que número uno noten entonces el propósito de la buena vida ok cuál es la razón por la que debemos de vivir y hacer el bien cuál es el propósito digámoslo así así que estamos acá y pudiéramos empezar haciendo esta pregunta por qué hacer lo bueno por qué vivir una vida justa que nos debe de interesar por qué nos debe de interesar esto de hacer el bien la verdad es que hay muchos yo creo aquí honestamente si usted empieza a pensar en esto de hacer lo recto lo bueno lo correcto a pesar de la dificultad de que le traiga a su vida usted empieza a pensar y dice pastor me han dicho muchos hay jovencitas que me dicen pastor eso de vivir en modestía y eso de ser una joven pura me dicen no 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 me ha funcionado dicen honestamente no son los muchachos verdad esas son las personas o las muchachas que buscan hoy en día hay hombres de negocio aquí que me dicen pastor eso de ser honesto eso de usar buen material y guardar su palabra y pagar lo que prometió pagar eso de verdad este tener el seguro y la verdad este y decir y declarar todo en los impuestos me dice me dicen ese es el problema el problema es que hacer el bien me dice muchas veces lo que haces te hace perder clientes y pierdes contratos y si no es honestamente me dicen pierdo dinero otros dicen no 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 este hay muchachos que me dicen pero hacer el bien no te hace popular en la escuela a mí los muchachos ya no aplauden el que dice no 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 hagamos eso no digamos eso del maestro ya no son los que dicen vamos a la escuela dominicana ya no son ellos los populares me dicen los jóvenes y muchos aquí tenemos una gran tensión cuando hacemos y hablamos de hacer el bien de repente en su mente usted dice si hay que hacer el bien pero en su vida usted bien sabe que muchas veces la pregunta que nos hacemos es en realidad paga bien hacer el bien le puedo decir algo hermano paga muy bien hay muchas razones porque es mejor siempre hacer lo correcto la primera es hay una razón interna yo lo voy a llamar la razón de adentro la palabra de Dios habla y ustedes han oído de la conciencia y hay algo que sucede cuando hacemos el bien nuestra conciencia se mantiene limpia la biblia le llama pura más cuando usted dice la biblia de repente este a compromete sus convicciones de repente dice la biblia a verdad vemos nosotros en nosotros en el espejo un mentiroso cuando hemos comprometido nuestras convicciones cuando vemos en el espejo y cuando tenemos momentos quietos de reflexión vemos al que estafó al que mintió al que el sismió y la verdad es que muchas veces podemos mentir a otros podemos venir a la iglesia todos aquí se ven virtuosos y justos en esta mañana muchas veces honestamente a verdad engañamos a otros usted me puede mentir a mí puede mentirle a su esposa usted también le puede mentir a alguien más usted puede fingir al jefe yo le puedo mentir a usted esta mañana pero escúcheme hay alguien a quien nunca le podemos mentir y es a usted mismo y eso es la conciencia su conciencia no es quien usted es su conciencia nada más es como el radar que le demuestra y le recuerda quien es su conciencia simplemente le dice que usted hizo el bien o no no hay almohada tan cómoda como una conciencia limpia Pablo era un corazón un hombre con gran corazón de Dios un hombre que amaba al Señor quizá el mayor cristiano que en la Biblia podemos encontrar y en el libro de hechos Pablo había sido encarcelado no por ser malhechor sino por hacer el bien por predicar el evangelio de Jesús por decir que Cristo era Jesús no será era el hijo de Dios sino era Dios el hijo el Cristo el Mesías el que había venido si había sido crucificado sí pero también que había sido resucitado y al quien necesitamos nosotros recibir y Pablo al predicar dice la Biblia le acusan de muchas cosas ahora encarcelado y él sabe que es posible no sólo que le metan en la cárcel en cadena perpetua sino que también le corten la cabeza y le quiten su vida y en Hechos 23 1 Pablo dice entonces Pablo dice mirando fijamente al concilio dijo hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy Pablo dijo yo con toda buena conciencia dijo en otras palabras estoy aquí parado dice y cuando yo veo en el espejo no veo un hombre que ha mentido un hombre que no ha hecho no ha dado ha robado dijo no 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 yo dice tengo una conciencia limpia por eso es que es muchos para pero es difícil para muchos estar quietos por eso es que es muy difícil para muchos verse en el espejo porque hay una conciencia que les acusa ven las palabras que se dijeron ven una persona que a oiga bien este ha sido tal vez a verdad este adultera tal vez una persona que ha mentido que ha robado alguien que ha hablado mal y la palabra de Dios dice que eso es lo que sucede cómo es que alcanzó esto Pablo en Hechos 24 de él dice otra cosa acerca de su conciencia dice esto escuche otra vez parado ante el rey le dice al rey le dice y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y antes los hombres así que noten ahora Pablo dice la manera en que tuve una conciencia limpia dice es esto es lo he procurado dice ha sido un ejercicio lo he tenido que aprender dice yo antes mataba era homicida y después recibía a Cristo y dice y decidí yo quiero tener una conciencia limpia y Pablo dice me he ejercitado muchos se acuerdan la semana pasada hablamos este de vivir una vida con disciplina sobria en otras palabras aprendimos que tenemos que ejercitarnos eso es aprender y con tiempo vamos a llegar a hacer ciertas cosas y yo les reté a muchos aquí le dije si usted quiere ser un buen padre tiene que ejercitarse cada semana quiere ser un hombre saludable tiene que hacer ejercicio quiere ser una persona diligente tiene que ejercitarse ahora de la misma idea aquí Pablo dice yo dice procuré esa palabra quiere decir me ejercité dice es algo que yo ejercité así que cuando era tiempo de hacer negocios Pablo hacía tiendas él decía esta le va a contar tanto dice yo decidí en esos momentos era una decisión diaria señor ayúdeme a ser honesto en este momento de negocio y la Biblia dice que él decidió decidió que cuando alguien le ofendía él nos iba a perdonar no se lo iba a guardar cuando alguien le preguntaba él iba a decir la verdad a pesar de que eso le iba a tal vez costar a un este dinero tal vez él había decidido yo voy a pagar mis deudas voy a pagar lo que yo prometo y si yo firmo un contrato es algo que prefiero morirme antes de quebrar mi palabra hasta que él llegó al punto de poder pararse ante el rey y por eso es que en mucha confianza oigan bien enfrentando gran problema Pablo se paró y dijo mire hablan lo que quieran yo les quiero decir algo tengo una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres dice acúseme a quien quiera no hay nadie aquí a quien yo le he hecho algo malo atrévanse quien Pablo en duros problemas se para firme porque no tiene quien le pueda acusar y ojalá 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 él no estaba ahí parado pensando ojalá no veo al que le debo Pablo no estaba ahí pensando ojalá no viene el papá de la fulanita ojalá no llega a la iglesia aquel que le dije tal cosa ojalá no visita la iglesia al que le hice aquello en el freeway él tenía una conciencia limpia amigos una conciencia limpia nos permite vivir confiadamente en los momentos más difíciles de la vida nos da tremenda libertad una conciencia limpia no esclaviza pero una conciencia sucia esclaviza nos ata nos causa temor no podemos vivir confiadamente se acuerda de la historia de Adán y Eva después de que pecaron en el huerto del Edén la Biblia dice que el Dios entró al huerto y empezó a decir a Adán ¿dónde estás Adán? ¿a dónde estás? y la Biblia dice que de repente Adán y Eva se escondieron en lugar de salir y decir Señor oh has venido Señor hemos estado esperando tener dulce comunión contigo Señor dice la Biblia que ellos salieron de escondidas dice la palabra de Dios yo me pregunto muchas veces estamos aquí y hay gente que no le gusta venir a la iglesia ¿se ha visto eso? ¿le puedo decir por qué no le gusta venir a la iglesia? por la misma razón porque su conciencia les acusa yo le he dicho a muchos que están viviendo en pecado por ejemplo hay personas que dicen bueno no estamos casados pastores estamos viviendo juntos y yo le digo mire apártese de eso lo más pronto que pueda y les digo esto porque si usted no se aparta del pecado pronto el pecado le va a apartar de Dios y es increíble que esa fórmula nunca ha fallado en casi 20 años del ministerio le quiero decir que jamás alguien que ha estado viviendo en pecado han podido ser fieles y vivir y servir al Señor y la palabra de Dios es clara es de igual otros no leen la Biblia la misma razón hay muchos que se les hace difícil orar amigo mire bien si usted quiere que su fe crezca la Biblia dice siempre el arrepentimiento y la fe si usted quiere que su fe crezca lo primero que debe de probar es arrepentirse porque el pecado nos aparta de Dios y la Biblia dice que estamos aquí vemos nosotros esta necesidad de hacer el bien y yo le voy a decir que la necesidad más grande amigo es la razón interna es que la conciencia nos acusa no nos permite vivir dice la Biblia una vida confiada en Cristo Jesús David dice la Biblia que él pecó y él este a él vio dice la Biblia que su primer pecado fue el de la flojera estaba ahí viendo cosas que no debería de estar viendo pensando cosas que no debería de estar pensando y después viene bien un hombre débil una oportunidad fuerte dice la Biblia él pecó, él fue infiel a su esposa, él adulteró, él traicionó los votos de un rey él dice la Biblia trató de cubrir el pecado y ahora mató dice la Biblia a Jurías el esposo de esta mujer y ahora dice la Biblia que pasó un año entero él tratando de esconderlo y la Biblia dice en el Salmo 51.3 Pablo dice perdón David da este comentario yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí en otras palabras David tenía una conciencia que le pesaba él veía dos soldados ahí hablando, susurrando el uno con el otro y él se preguntaba ¿será que saben? le llamaba uno de los capitanes a Rey puede hablar con usted y él decía ¿será que vio? veía a Joab y decía ¿será que hoy le va a decir a alguien lo que él sabe? entraban sus hijos y él decía ¿será que hoy me van a confrontar? a propósito por un año en lo que él estaba en pecado nunca saludó al profeta es porque el pastor es el último que queremos ver en esos momentos y la palabra de Dios dice que su pecado estaba siempre delante de él y amigo es increíble cuando su conciencia no está limpia de repente todos sospechamos oh él lo está diciendo por mí ellos están hablando de mí yo me imagino que eso lo hicieron porque y la palabra de Dios dice que hay muchas razones pero ¿puedo decir algo? la más grande es que Dios no hizo su cuerpo para aguantar la carga de una conciencia sucia muchos aquí la carga más grande que usted lleva es de la de no vivir una vida justa hay otras razones hay otra razón yo creo que es la razón externa no solo es su conciencia que le ve cuando usted ve en el espejo usted ve lo que hizo usted piensa en lo que ha hecho sino que también otros le ven Pablo decía en 1 Corintios 8 por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer dijo no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano Pablo decía yo no solo no quiero vivir una vida que me causa a mí problemas sino que también no quiero que mi vida cause a otros también problemas que los haya a ellos pecar a ellos tropezar tengo hijos decía Pablo tengo hermanos en la iglesia tengo alumnos de mi escuela dominical hey yo dice yo estoy muy consciente de que no solo me veo yo pero otros están viendo mi vida queremos muchas veces culpar y oímos de pastores y líderes y de predicadores y decimos ese televangelista cayó y aunque es cierto déjeme decirle alguien cuando un gran árbol cae siempre derrumba ramas y que verdad este daña y hiere las plantas y el pasto y el agua y el río y hay otros afectos pero quiero decirle algo no importa quien aquí todos afectamos a alguien usted es el mejor cristiano que alguien conoce o el peor usted es la única biblia que algunos van a leer usted es en quien alguien piensa cuando se usa el nombre de Cristo y tenemos que estar conscientes nosotros de nuestra influencia yo creo que el peor dolor para muchos cristianos va a ser el día en que ellos entren en gloria dice la biblia y es interesante que el señor dice la biblia va a enjugar las lágrimas eso quiere decir que hay cristianos que van a estar ahí en lágrimas en llanto duro usted dice no pero en el cielo no hay llanto si de ese momento en adelante pero en ese momento va a haber un tremendo llanto en las lágrimas de aquellos dice la biblia salvos en el cielo y usted dice como es eso porque van yo creo en ese momento estar viendo a muchos lanzados al infierno y es probable algunos en rumbo ahí por nuestra vida nuestra falta de un testimonio recto así que yo quiero recordarle hay una razón interna hay una razón externa pero hay una razón eterna y eso es esto la razón de arriba le puedo yo recordar lo que muchos le dijeron a sus niños hoy al venirles a esa escuela dominical muchos le dijimos a nuestros hijos yo no voy a estar ahí pero Dios está ahí le dijo usted pudiera yo decirle a usted papi yo no estoy ahí en su trabajo pero Dios está ahí pudiera yo recordarle querida hermana yo no estoy ahí pero Dios está ahí querida hermana puedo decirle tal vez nadie vio lo que usted vio en esa pantalla pero Dios lo vio con usted Proverbios 15 nos recuerda los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos yo sé que hay veces que mi corazón se enfría a veces mi corazón se aparta a veces mi corazón inconscientemente y a veces yo encuentro en mi vida que estoy tal vez estudiando más de lo que en realidad estoy orando a veces estoy honestamente aconsejando más de lo que estoy hablando con Dios a veces estoy enseñando más de lo que estoy aprendiendo y escuchando a Dios y muchas veces yo tengo que apartarme y decirle Señor aquí estoy me siento un poco frío un poco tibio no sé por qué no hay una comunicación leí la Biblia esta semana pero no entro mucho Señor vengo y te pido que me ayudes Señor me aparto si hay algo y de repente le doy a Dios mi vida mi salud mi familia mis pensamientos y le entrego otra vez le digo Señor aquí está y firmo abajo Señor tú pon las condiciones no quiero que sea yo más que viva Cristo en mí Señor ayúdame y de repente la luz empieza a alumbrar y de repente el gozo empieza a regresar y de repente las cosas los pensamientos empiezan a fluir y la energía regresa a mi vida y quiero decirle algo cuando la Biblia dice claramente la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz y qué bueno le digo hermano es poder pararse y decir gracias a Dios estoy aquí yo completamente dice usted con una conciencia limpia ante Dios y ante todos mis hermanos qué bueno es decir no hay nada entre mi salvador y yo nada el problema de muchos es que pensamos me voy a ir a otro estado me voy a ir a otra iglesia me voy a ir con otra mujer quiero decirle algo y mi papá me decía algo me decía hijo el problema es que tú vas contigo y quiero decirle el problema muchas veces está aquí yo estoy aquí para decirle hay un propósito para vivir el bien y muchas veces es que nos libra dice la palabra de Dios de las más grandes cargas que llevamos la Biblia dice en el libro de Hechos habla de un hombre que se llamaba Bernabé y dice esto era un hombre varón bueno y lleno del Espíritu Santo varón bueno y lleno del Espíritu Santo es lo que queremos ser ahora noten no solo el propósito pero el problema con eso de la bondad ahora tenemos que entender que hay un problema con la vida buena con hacer el bien con ser buena gente le puedo decir cuál es el problema el problema es que no lo somos ok yo sé que nadie dice amén ahí pero déjeme decirle la Biblia lo dice muchos aquí dicen no no yo yo no no yo soy una buena persona déjeme decirle algo está mintiendo déjeme explicarle algo acerca de nuestra naturaleza número uno tenemos que entender el problema con la bondad es que no lo somos número uno la Biblia lo enseña hay un pasaje en Romanos 3 y el versículo 10 en adelante empieza el autor de Romanos Pablo aquí a citar muchos versos que se encuentran en el Antiguo Testamento como que está diciendo miren déjeme decirles lo que Dios ya ha dicho acerca de quién somos por ejemplo Romanos 3 10 dice no hay justo ni a un uno en el 11 dice hay otra cita dice Pablo que dice que no hay quien entienda no hay quien busque a Dios ay yo siempre busco a Dios me dicen y la Biblia dice que no es cierto no se ha fijado Dios tiene que mandarnos pruebas problemas en quiebra hasta y aún entonces muchas veces versículo 12 todos se desviaron a una se hicieron inútiles así que una y otra vez dice la Biblia nosotros estamos aquí decimos yo soy una buena persona y el Señor dice mira el bien que tú has hecho dicen Isaías es como trapos de inmundicia es como esa venda que te has puesto en esa herida infectada dice y cuando te la quitas tiene pus y sangre y te quita te quites la curita y ni siquiera la quieres tocar tú dice así soy yo dice para mí el bien que tú haces dice a mí dice para mí quiero que entiendas por el mal que tú ya has hecho dice el Señor es como un trapo de inmundicia Pablo lo reconocía puede tomar su Biblia e ir al libro de Romanos ahora y aquí vamos a acabar la mañana Romanos capítulo 7 y 8 es el estudio en el que vamos a concluir el día y quiero que noten aquí el el conflicto de hacer el bien y vivir el bien de Pablo número uno la Biblia dice que la Biblia lo enseña Romanos 8 17 Pablo dice y dice 7 17 perdón dice de manera en que en mi carne dice no mora el bien ahora vamos a ver varios pasajes pero quiero que entiendan algo número uno la Biblia enseña que no podemos hacer el bien número dos la historia prueba que no podemos hacer el bien guarde Romanos 7 en un momento vamos a leer pero quiero que entiendan algo si usted ha estudiado la historia de la humanidad es una historia de pecado todas las civilizaciones todos los antepasados cuantos de quien tienen su familia tiene una historia de pecado ah no mi familia no pastor la mía si violadores adúlteros homicidas y esos son nada más los que yo conozco sus hijos tienen historia de pecado los míos quien les enseñó a mentir muchos dicen ya traen mi abuelo decía para eso no se estudia hijo quiero que entiendan nadie aquí le enseñó a sus hijos así se miente Johnny no le enseñamos no di la verdad si o no y a donde prendió dice usted a mentir quien sabe a mi ni sabía hablar el niño y sea se le quedaba viendo y lo primero que le decía era y eso quien lo quebró quien les enseñó a morder yo no sé pero se están mordiendo en la guardería como perros y gatos yo creo que vamos a contratar a la sala de cuna mejor a los que han trabajado con el animal control ok donde está su bebé ay que lindo tiene prueba de rabia señora verdad para este niño mintiendo mordiendo salmos 58 13 apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron dice nadie les enseñó eso ya lo traen dice la historia de la humanidad la prueba la historia de su vida la prueba de sus hijos la necesidad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él dicen ay no yo tuve un niño ay viera ese niño verdad como encontraba el mal le puedo decir algo él es el único que usted sabía que allá del mal los otros lo hacían de escondida yo tengo cinco hijos los cinco tienen el pecado ligado en ellos los cinco tienen problemas con hacer el bien y eso de dónde pasó de su papá la biblia lo enseña la historia lo prueba amigos la experiencia lo demuestra dicen jeremías 23 este es interesante dice mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas así también dice podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal dice el señor otras palabras mira si alguien puede cambiar el color de su piel y si un animal dice puede cambiar dice las las mansas como el leopardo dice dice de igual manera dice como un animal y un hombre es igual dice no podemos quitar la herencia de pecado que traemos amigos si usted piensa ah mire toda esa gente en la iglesia se ve muy bien yo no creo que encajo aquí amigo si usted tiene problemas bienvenido todos aquí tienen problemas a mí la iglesia es un hospital de pecadores no es una exhibición aquí de ya personas que han alcanzado el bien no 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 al contrario lo primero que nos dice el diablo verdad no cabes aquí hay algo oiga bien que usted reconoce y dice ay pero usted no entiende hay algo esta semana que yo hice que yo vi que yo dije déjeme decirle algo todos aquí tenemos algo esta semana que dijimos que vimos que hicimos que no quisiéramos que nadie más aquí lo supiera entienda la biblia dice que es imposible dice aquí que nosotros nos quitemos eso de encima así que venimos hoy muchos hermanos dicen oh yo soy salvo pero pastor porque todavía batallo con este pecado y aquello y mis ojos mi mente mi boca mi corazón y yo les digo la razón es fácil porque todos somos pecadores no hay ni uno que hace el bien el problema con el bien es que nadie lo puede hacer así que noten ahora el secreto en romanos capítulo 7 los pasos para hacer el bien miren el versículo 17 Pablo entonces este hombre honestamente ahora es un hijo de Dios y él empieza a hablar acerca de esta batalla y dice Pablo de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Pablo dice ya no soy yo sino es esta naturaleza versículo 18 y yo sé que en mí dice en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo Pablo dice miren yo tengo esto en mi carne dice la palabra carne ahí quiere decir no hueso y carne este cuerpo sino que está hablando de su naturaleza dice Pablo en mi naturaleza dice lo único que yo puedo hacer dice es hacer el mal dice como el etíope no puede cambiar su piel y el opardo no puede quitar sus manchas dice la mi naturaleza dice tiene eso de querer hacer el mal Pablo el mejor hombre quizá que ha vivido reconocía que él era malo estamos bien con eso noten ahora el versículo 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago así que cuando es aquí dicen pasó yo empecé el año yo tenía buenos deseos buenas intenciones yo no iba a faltar en ningún servicio iba a leer la biblia todos los días iba a perder peso cuando es aquí dicen ya fallé no levante la mano olvídelo todos este es el año que yo iba a ahorrar dice usted miren el versículo 20 y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que versículo 21 queriendo yo hacer el bien hayo esta ley noten la palabra ley la palabra ley ahí quiere decir he encontrado este principio Pablo dice en otras palabras como el psicólogo dice hay algo que es verdad dice es que el mal está en mí el paso noten aquí el secreto que Pablo encontró para vencer esta ley este principio que el mal estaba en él dijo número uno dice empecé con un deseo miren Pablo lo que dijo en el versículo número 17 dice de manera que ya no soy quien hace aquello sino el pecado que muere en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no muere el bien porque el querer está en mí pero no el hacerlo ahora noten aquí Pablo era un hombre salvo Pablo era un hijo de Dios dice la biblia y él dice empecé con un deseo dice Pablo yo quería hacer el bien dice Pablo yo tenía el deseo él recibió a Cristo y él pensó como muchos ay qué bueno ahora tengo a Jesús en mi corazón y de aquí en adelante ya no voy a batallar con hacerlo malo ya no voy a pecar dijo Pablo qué bueno cuántos de ustedes aquí han tal vez tenido esa experiencia de recibir a Cristo pero noten lo que pasó miren en Romanos 7 22 Pablo dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pablo dice oh me encanta de venir a la iglesia me encanta oír la biblia me encanta oír predicación pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros Pablo dice sin embargo dice Pablo dice tengo un problema es que el deseo no ha sido suficiente dice así que Pablo dijo él es salvo se ha bautizado venía a la iglesia se deleitaba en los mandamientos de Dios dijo yo voy a hacer eso y vino un día al frente y se arrodilló pero entienda Pablo aunque era salvo y aquí tenía un deseo escuche no estaba viviendo por la gracia de Dios así que noten que más hizo Pablo dijo no me voy a dar voy a tratar de tener una determinación ahora así que fue un paso más allá miren ahí el versículo 18 yo sé que en mí dice en mi carne no muere el bien porque el querer está en mí pero no el hacerlo así que Pablo dice esto es lo que voy a hacer voy a tratar yo y usted dice cómo sabe pues si usted lee quiero que míreme aquí del versículo 7 hasta el versículo número 24 Pablo habla acerca de lo que él decidió hacer ahora quiero que me mire acá si usted pone ahí y subraya cada vez que Pablo usaba un pronombre personal yo en mí eso es en mi carne eso es en mi cuerpo decía 40 veces del versículo 7 al 24 Pablo habla de sí mismo 40 veces si usted lo subraya va a subrayar como unas 40 veces yo sé que en mí yo sé que en mi carne yo sé que en mi cuerpo yo le voy a echar ganas decía Pablo ay yo voy a lo que voy a hacer voy a intentar más ya que tuve deseo y no funcionó ahora dice Pablo oye ahora sí me voy a comprometer me voy a reconciliar dicen unos voy a regresar hoy sí me voy a entregar y Pablo dice eso hay un problema dice dice que yo traté pero también habla de la ley se fijaron ahí dice hay una ley que hay en mí hay una ley que hay en mí y la palabra ley se encuentra 20 veces así que por cada vez que Pablo trataba se topaba con una ley la ley quiere decir un principio había una realidad la verdad decía Pablo era diferente que mi deseo yo decidía yo determiné y dice Pablo el problema es que ninguna vez dice él podía yo vencer y saben por qué porque del versículo 7 al 24 jamás usted va a encontrar algo el nombre de Jesús en el capítulo 7 Pablo no habla del Espíritu Santo Pablo aquí es un cristiano que está dando un testimonio y está diciendo hermanos yo me acuerdo yo era un hombre fuerte yo decía y como no pude yo determiné decidí dice y aún entonces no pude él está dando de dando testimonio de su batalla y Pablo es como muchos de nosotros que encuentran salvación en Jesucristo se bautizan tal vez después empiezan a tomar ciertos pasos y un día deciden yo de aquí en adelante voy a guardar los mandamientos del Señor y encuentran que no es fácil es más descubrimos que es difícil yo a veces digo la vida cristiana amigos no es difícil es imposible y de repente fracasamos y caemos y ahí es donde el diablo le encanta acercarse y viene y nos dice y nos empieza a acusar y nos dice tú probablemente ni eres salvo mira tú sirves en la iglesia tú vas a la iglesia y después nos empieza a poner dudas y ahora apartados de Dios habiendo caído nos dice hoy sabes que esa religión no funciona esa Biblia no funciona lo que te predican no funciona es probable que nunca va a funcionar te estás engañando no malgastes el tiempo mejor ve a ver la Champions League es una locura leer la Biblia y el deseo se vuelve en determinación en Pablo pero aún la determinación se vuelve en desánimo mire el versículo 24 que dice Pablo miserable de mí y hay aquí muchos cristianos se sienten miserables es como Pablo porque decidieron determinar un día se comprometieron hicieron una oración pública quizá hay aún le dijeron al pastor cuente con mi asistencia pero no pudieron y Pablo dice miserable de mí estaba desanimado y no sólo desanimado miren la desesperación la pregunta en el versículo 24 quien me librará de este cuerpo de muerte ahora quiero explicarles aquí esto va a ser horrible pero se los tengo que explicar cuando alguien en tiempos de antigüedad mataba a otro le daban pena de muerte yo creo que los homicidios se acabaran si todavía se hiciera esto pero eso fue gratis muchas veces la manera más horrible de matar o digamoslo así de castigar al que había matado era de tomar el cuerpo del difundo difunto y literalmente se lo amarraban cara a cara nariz a nariz cachete a cachete pecho a pecho me entiende y le amarraban el cuerpo del difunto hasta que se empezaba a descomponer en esa cárcel y al tal grado hoy en día bien de que la inmundicia del muerto hoy en día bien empezaba a comer y a consumir el cuerpo del homicida era una muerte lenta horrible pero es la manera de quitar el pecado de entre el pueblo cuando Pablo usa la frase quien me librará de este cuerpo de muerte estaba hablando ya bien de ese esa pena que él tenía decía estoy ligado a este hombre viciado al pecado como me lo quito de encima miserable de mí y Pablo llega a un punto de desesperación y les puedo decir amigos este es el sermón aunque es algo horrible él sabía Dios sabe muchas veces que la única solución para hacernos buscarle y buscar su gracia es dejarnos llegar a un punto de desesperación donde al fin decimos no puedo mi vida está mal mi mente está mal mis finanzas están mal mi familia está mal mi hogar está mal mis hijos están mal yo estoy mal mi ánimo está mal que hago miserable de mí quien me librará señor un misionero chino cuenta la historia dice que estaban parados unos chinos en la ribera y de repente se fijaron que uno de sus compañeros se cayó de la lancha y se empezó a ahogar no sabía nadar y ninguno de los pescadores sabía nadar así que rápido vinieron hacia la ribera y había uno ahí que sabía nadar recogieron al compañero fueron hacia donde estaba aquel zambullándose y dicen que él bajaba y subía y batallaba y otra vez bajaba bajo el agua y otra vez batallaba y le decía este entonces el amigo estaba ahí por sacarlo y decía te saco y salía el chino y le decía no todavía no y él seguía intentando de sacarse y otra vez y le decía otra vez el chino sobre la lancha que podía nadar decía te saco y el otro chino decía todavía no y él intentando de nadar a la lancha hasta que al fin lo vieron que se zambulló y cuando pasaron tres cuatro segundos y no salió el chino que se estaba ahogando del agua ahora se tiró el otro y se metió al agua y lo sacó y lo llevó donde estaban los amigos y ellos lo sacaron y ambos se salvaron y lo llevaron a la ribera y dicen que estaba ahí el misionero y estaban todos tratando de darle auxilios a este y el otro le empezó a reclamar le dijo a el que lo rescató le dice cómo puede ser tan cruel y el chino que nadaba que sacó al otro le dijo no, no, no entiendes le dice yo no soy muy fuerte él es más grande que yo me tuve que esperar hasta que él ya no tenía fuerzas para salvarlo dijo porque si no nos ahogaba a los dos y si usted está aquí preguntándose dónde está Dios está esperando que usted al fin clame en el próximo salmo David dice clame a Jehová día y a mediodía y de noche ya es hasta que usted le busca de todo corazón es hasta que usted está dispuesto a dejar ese pecado es cuando usted al fin está dispuesto a pedir el consejo y reconocer que tiene un problema es cuando a usted no le importa qué tiene que hacer siempre y cuando usted restaure su vida y corazón ya es entonces cuando encontramos la solución puede leer el versículo 25 conmigo todos aquí leamos la pregunta quién me librará de este cuerpo de muerte y amigos cuánto dan gracias a Dios que el capítulo no para ahí miren el versículo 25 nos da la solución gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro y ahora usted empieza a leer el versículo 8 capítulo 8 noten y no paramos ahí dice el capítulo 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que andan conforme a la carne no sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte noten algo sucede Pablo dice cuando yo busqué a Cristo cuando yo era un cristiano fracasado fallando flaqueando ahogándome y al fin dije Señor necesito tu gracia cuando Pablo dice y en el capítulo 8 Pablo describe un proceso en el cual él se a diario contaba dice la Biblia muerto decía que estoy Señor yo para nada sirvo soy inmiserable tengo la carne que me está viciando yo sé que si yo vivo en mis propias fuerzas Señor yo voy a morir y le preguntaron a Pablo más delante cuál fue el secreto de su bondad de su grandeza él dijo ya no vivo yo más vive Cristo en mí y en el capítulo 8 Pablo predica acerca de la ley de Jesucristo del Espíritu de Dios en Cristo sabe que estaba diciendo en otras palabras Pablo dice yo encontré dice una ley amigos yo estaba el otro día pensando en eso estaba ahí sentado en un avión y de repente verdad estaba esperando y cuando ustedes entienden venía de Centroamérica eso quería decir que habían muchas maletas y como 80 cajas de pollo campero y todos los latinos ahí entrando y cuando usted viene de Latinoamérica es una aventura y todos con el pollo campero bajo el brazo la maleta aquí el niño verdad con tres maletas ahí guindadas del cuello pobrecito ahí todos tratando de los pobres ahí asistentes siéntese por favor y no están metiendo los maletes tanates y cosas y mangos verdes y todo lo que no deberían de traer al país con ese olor de pollo campero y las maletas abajo yo estaba viendo y yo dije señor cómo va a despegar este avión ahí estábamos sentados todos esperando y me puse a ver se imaginan ustedes como la mitad de ese auditorio con todas sus maletas en un solo avión y esa nave ahí sujeta a la ley de la gravedad hasta que algo pasó todos se sentaron se dieron los anuncios se cerraron las puertas todos bien amarrados ahora empieza a moverse el avión llegamos a la pista el piloto enciende esos motores suman y ahora la ley de la gravedad es vencida por la ley de la aerodinámica y ese avión oye bien zumba y se levanta todo pollo campero mangos verdes riguas pupusas congeladas entienden qué pasó ya no hay ley de la gravedad no 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 hay una ley más poderosa que de la gravedad se llama la ley de la aerodinámica nadie aquí puede quitarse la ley del pecado que hay en mí pero hay una cosa pablo encontró que el paso al bien es dios porque el único que es más poderoso que la carne mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo dice la biblia el único querido hermanos que puede vencer esa ley de la carne y el pecado que usted tiene que le tiene viciado vivir en mal es la ley del espíritu de dios quien vive en nosotros mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo dice la y cuando la gracia de dios empieza a operar y cuando por eso es que usted empieza a ser una persona que se sienta todas las mañanas y le dice señor es carlos aquí estoy para yo no puedo señor ni tengo ganas la verdad hoy pero algo te quiero decir ayúdame señor a hacer el bien a tomar el paso a pedir perdón a perdonar a tomar una decisión señor a mantenerme firme señor a decir la verdad cuando se me pregunta señor ayúdame a hacer el bien de repente la ley del poder del Espíritu Santo de Dios oye bien por Cristo que vive en mí empieza a impulsarle y llevarle a usted a una vida limpia a una conciencia limpia con Dios y con los hombres oh si nosotros aquí muchos están sentados y están pensando pastor estoy tratando hermano lo que estoy diciéndole hoy es deje de tratar no es suficiente el deseo por eso estamos tan desanimados muchos por eso estamos tan desesperados muchos deje de tratar la meta de la vida cristiana no es tratar más sino es rendirse totalmente al Señor aquí estoy Señor haz tu labor porque la gracia de Dios la gracia de Dios Pablo dijo he encontrado quien me librará dijo y Pablo dijo he encontrado el único que puede es Cristo Jesús pero yo en vitalia ponés en pie